¡Bienvenida a la vez! ¡Hemos encontrado siempre! ¡Aquí está! ¡Un grito más! ¡Eso sí! ¡Mira, chicas, una bulla! ¡Mira, balón, es un frío, suerte! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Estamos comandos con una despección! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Eso es tu pasiva de dolor por tu reino! ¡De subidas, hay de mi dolor! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Eso es tu pasiva de dolor por tu reino! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! La vecina, la vecina, la vecina, la vecina Oye, Banda, 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 Banda Díselo Y nos vamos a dar un poco, papá. Nos vamos a dar un poco, papá. ¡Sigue Azura Buya! ¡Y ahí! ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y dónde están las cheleras? ¡Aquí está, venganza! ¡Muy buenas, todos les están, papá! ¡Ale, ay! ¡Vamos a dar la vista, se ven los chayos! ¡Vanca! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Los chayos, arriba! ¡Los chayos, arriba! ¡Hey, hey! ¡Los chayos, arriba! ¡Hey, hey! ¡Los chayos, arriba! ¡Vamos, salve más! ¡Joder, ay, cariño! ¡La cruz del chayos, arriba! ¡Venga, ya! ¡Ale, es que tiene fuerte! ¡Vamos, ya está, salve, salve, salve! ¡Vamos, ya está, salve! ¡Vamos, ya está, salve! ¡Joder, ay, ahí está, salve! ¡Joder, ay, ahí está, salve! ¡Se volvió! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!